Si llegó a tus manos un caballo temeroso, escucha estas tres cosas antes de hacer algo con él. Uno, conciencia. Toma conciencia y la empatía de que el caballo fue abusado, fue maltratado y él lo único que va a hacer contigo es reaccionar, no por ti, sino recordando todo el maltrato que tuvo antes de ti. Por eso sea amoroso y comprende que lo que haga no es por ti o contra ti, sino es porque le recuerdas a la persona o las personas que lo maltrataron. Dos, suavidad. A partir de este momento, trátalo con la mayor suavidad posible como si fuera un papel de china que se fuera a romper. Habla con todas las personas que tienen contacto con él para que le bajen, bajen, bajen la manera en que lo tratan. El caballo va a responder agresivamente a cualquier trato que para nosotros es normal, pero él ya está traumado. Y tres, rehabilitación. Dale al caballo una rehabilitación profesional. Ponlo en manos de alguien que realmente sepa, hacerle una especie de reced a todas las creencias que él hizo por el maltrato que tuvo para que vuelva a tener unas nuevas contigo. Ya que de lo contrario podrá ser un caballo muy, pero muy peligroso que podrá en riesgo la integridad de cualquier persona que se suba o que lo trate. Y no es porque el caballo sea malo, sino porque lo hicieron malo. Sígueme en todas mis redes sociales para descubrir otras cosas interesantes sobre los caballos. Y sea como sea, ama más a tu caballo.